Mi asesinato físico se decidió en el Palacio de Nariño de Bogotá. No tengo ninguna duda de eso. Señores almirantes, señores generales, oficiales. Fue el expresidente Juan Manuel Santos quien dio la orden de preparar la acción terrorista para mi asesinato. Y lo hizo a través de los políticos venezolanos que por primera vez en la historia conocida de 200 años han ido a arrodillarse y se han puesto al servicio de la oligarquía bogotana y de sus intereses. Nunca antes tampoco había sucedido lo que hoy estamos viendo, el desfile de los políticos opositores de la derecha venezolana para rendir pleitesía y para servir los intereses de la oligarquía rapaz de Bogotá. Nunca antes. Yo me indigno cuando veo eso. Y es precisamente la llave de alianza más cercana del expresidente Juan Manuel Santos a quien encargan de preparar la logística del asesinato, la operación del asesinato. Él es el señor Julio Borges quien recibe la orden, los recursos, la logística, el apoyo y el plan. Es quien asume la responsabilidad ante la historia de asesinar al presidente Nicolás Maduro. Julio Borges, y es quien activa los distintos mecanismos. Todas las investigaciones objetivas, científicas que se han hecho y hasta donde se ha avanzado, indica la participación del gobierno saliente de Colombia en el apoyo, en el entrenamiento, en el traslado, en el financiamiento y en la preparación del plan ejecutado el 4 de agosto pasado. Todas las declaraciones, de los autores materiales directos, con la declaración de todos los capturados, incluyendo al exdiputado Juan Requesen, quien ha confirmado todos los testimonios que han servido de base de acusación por parte del Ministerio Público contra los involucrados de manera directa. Las declaraciones oficiales, como consta en el sumario de la causa del exdiputado Juan Requesen, confirman la participación de Julio Borges, como coordinador general del atentado terrorista que pretendió asesinarme el pasado 4 de agosto. Palabras mayores. Palabras mayores. Yo quiero felicitar a la Fiscalía General de la República por su profesionalismo, al Ministerio Público. Quiero felicitar a los cuerpos policiales, al Servicio Bolivariano de Inteligencia, a la Dirección General de Contrainteligencia, de GECIM, al 6CPC, por el trabajo profesional intachable, preciso, que han hecho desde el primer segundo en que se capturó gracias a la inteligencia popular y a la valentía de la mujer venezolana, gracias a la intuición femenina de mujeres que lograron observar a los operadores de los drones, seguirlos y capturarlos con sus propias manos. Es la mujer factor clave para la captura de los primeros elementos vinculados a este crimen. Todas las indicaciones, todas las investigaciones en marcha han establecido la verdad judicial, procesal, la verdad. La verdad de cómo se preparó durante meses intentó activarse en los meses de mayo para evitar las elecciones presidenciales del 20 de mayo. luego hicieron exploraciones para intentar el atentado el 24 de junio en Carabobo en el desfile del día del ejército del día de la batalla de Carabobo de la independencia. Tenemos las pruebas en las manos, videos, fotografías tomados por los propios celulares de los asesinos, terroristas y criminales haciendo exploración el 5 de julio en la avenida monumental de los próceres en pleno desfile. Confiesan todos que tuvieron problemas para el ingreso de los drones de Colombia a Venezuela y en una de las oportunidades donde Julio Borges personalmente se activa para garantizar rescatar los drones con los explosivos y luego influir para que los drones con los explosivos ingresaran a territorio venezolano es una de las misiones que cumple personalmente Julio Borges. han querido por ahí algunos gobiernos de la derecha y el comunicado de la Unión Europea que verdaderamente es deplorable el comunicado de la Unión Europea salen a proteger a los terroristas en su comunicado protegen a los terroristas en su comunicado no son capaces de condenar el atentado que tenía como objetivo asesinar al presidente de este país y que pudo haber logrado el asesinato en masa de las más altas autoridades militares civiles de personal de tropas de cadetes y de los familiares que se encontraban presentes porque si se hubiera ejecutado el operativo asesino completo quien sabe las consecuencias si se hubiera ejecutado como fue planificado y entrenado en Colombia quien sabe las consecuencias cuantos muertos hubiera habido cuantos heridos cuantos daños así que las investigaciones que han avanzado van comprobando de manera científica profesional y justa en un proceso ejemplar que este país debe conocer debemos estar pendientes de todos los detalles de un hecho histórico han logrado comprobar la autoría intelectual han logrado capturar a los principales autores materiales y hemos iniciado las acciones diplomáticas internacionales para que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia entreguen a los autores intelectuales y materiales que se encuentran en sus países y le he ordenado al canciller de la república profesor Jorge Reaza que también haga gestiones ante el gobierno de Perú porque sabemos que parte de estos delincuentes de estos criminales de estos terroristas se han dirigido al Perú a buscar esconderse o buscar algún tipo de protección en el Perú yo le hago un llamado al gobierno del Perú a capturar a estos terroristas y entregarlos en cumplimiento del derecho internacional a las autoridades venezolanas esta semana estuve hablando con el canciller y con el fiscal general se desarrollaron sendas reuniones con el encargado de negocio de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica con el encargado de negocio de la embajada del gobierno colombiano en Venezuela y ya se le hizo la primera solicitud y señor fiscal señor canciller que me escucha debemos empeñarnos si es posible diariamente en exigir en aportar los elementos de juicio para que estos asesinos que se amparan en el estado de la Florida que se amparan en Colombia y que buscan ampararse en Perú sean capturados y entregados no pudiera entender Venezuela ni la comunidad internacional que los gobiernos de Estados Unidos Colombia y Perú amparen el terrorismo amparen la violencia ese es el camino que desean para las relaciones internacionales de este mundo no creo inclusive con todas las diferencias que yo tengo con el presidente Donald Trump no creo que el presidente Donald Trump proteja y ampare asesinos que utilizan el territorio de los Estados Unidos para ordenar un ataque con bombas terroristas y un asesinato de las más altas autoridades civiles y militares de Venezuela incluyendo al presidente de la república no puedo creerlo y tengo que apelar a la buena fe del presidente Trump más allá de las diferencias que tenemos y que son muy marcadas y que seguirán existiendo es desde la Florida donde se desarrolló todo este operativo inclusive tengo entendido que el fiscal general y el canciller se informaron al encargado de negocio es desde la Florida donde se activa la explosión del dron que explota valga la expresión al frente de la tribuna presidencial y que hiere a siete guardias nacionales consta en la investigación tecnológica en las grabaciones como este señor Delgado Taboski criminal asesino terrorista dirige desde el territorio estadounidense por vía tecnológica la explosión del dron que es casi asesina a todas las autoridades civiles y militares del país eso está comprobado fiscal general como usted sabe las vías tecnológicas y el desarrollo de todas estas capacidades son sorprendentes a nivel de la tecnología de los drones a través de gps de tarjetas especiales de los chips telefónicos los drones pueden ser conducidos de manera directa a largas distancias y pudiéramos decir de manera indirecta de un país a otro de un país a otro pueden ser programadas a través de gps con las coordenadas con la hora el lugar donde debe operar un dron levantarse actuar en este caso explotar o disparar nosotros tenemos que hacernos expertos en la técnica de drones para las guerras del futuro para la defensa del futuro de nuestra patria es la primera vez en la historia de la humanidad que se utiliza la tecnología de los drones para cometer un asesinato político contra un jefe de estado y contra las más altas autoridades civiles y militares de un país primera vez en la historia para nada nos sentimos orgullosos de ese título de ser los primeros las primeras víctimas en la historia gracias a Dios a las protecciones que nos da nuestro señor creador nuestro señor jesucristo y gracias a las bendiciones de la virgen de la chiquinquirá de la querida chinita salimos librados y vivos de esa prueba que nos puso el destino de la chiquinquirá un saludo Gracias.